En un libro, una hora, contamos un libro, las partes que hay que leer sí o sí de ese libro, seleccionamos los fragmentos iniciales del libro y esos fragmentos los lee normalmente Eugenio Barona, que es un maravilloso actor. Yo voy, digamos, contando el libro y uniendo un fragmento con otro. Luego, no es... sonoriza el programa y le pone esa música maravillosa y lo dota del ritmo necesario y de las pausas necesarias. El actor de sonido, Pablo Arevalo, que es maravilloso. Y luego, además, los apuntes teóricos de la novela. Algún libro que pretendía el autor, alguna referencia de Olga Hernán Gómez. Y, bueno, esta semana vamos a contar un libro maravilloso, porque vamos a hablar de Emilio Salgari. Nuestro programa se emite los domingos, la noche de los sábados a los domingos, a las 5 de la mañana. Es un programa para noctámbulos o un programa que madruga mucho. Escuchar el... también pueden escuchar el programa o en PlayServe, que es la plataforma donde están todos nuestros podcasts. pueden entrar en la página web de la cadena SER, en cadenaser.com, en PlayServe directamente, y buscar nuestro programa, Un libro, Una hora, y ahí están todos los podcasts del programa y pueden ir, bueno, pues, viendo y escuchando programas que ya se han emitido. Nosotros solemos colgar el programa prácticamente unas pocas horas después de que se emita y que termine de emitirse a las 6 de la mañana. Además, se puede escuchar en cualquiera de las plataformas de audio. Se puede escuchar en Spotify, en iVoox, se puede escuchar en cualquier lado. Si no, nos pueden buscar en Twitter, que tenemos una cuenta de Twitter, que es esta. Nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en Instagram también. Bueno, ¿qué libro les vamos a contar esta semana? Pues les vamos a contar Los tigres de Monpracen, de Emilio Salgari. Nos entran mensajes. Soy bibliotecaria. Y llevo un club de lectura, por lo que vuestro programa me parece una mía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis con vuestros mensajes, porque para nosotros son importantísimos. Y yo siempre digo, además, que este programa, bueno, pues, a los estudiantes y para la gente que tenga alguno de estos títulos en su programa escolar, bueno, pues también está bien, ¿no?, escuchar y poder contarles en una hora este programa. Bueno, ¿qué es lo que hacemos este domingo? Contarles Los tigres de Monpracen, de Salgari, que es la historia, o la primera historia, la primera novela sobre Sandokan, en maravilloso personaje. Pero a mí el personaje que me parece maravilloso es Salgari. Salgari Emilio Salgari es un hombre que tuvo una vida desgraciada y que terminó suicidándose en Turín, que escribió 90 novelas, todas sobre aventureros maravillosos en paisajes exóticos. Personajes como el cazador de serpientes, como Sandokan, como el corsario negro, con mujeres también maravillosas, porque esa es una de las características de Salgari, que tiene muchas, pero una de ellas es que sus personajes, siempre excesivos y siempre aventureros y siempre por encima de sus posibilidades, tienen amores que son exactamente igual, amores obsesivos, pasionales, maravillosos, con mujeres también extraordinarias. Y luego hay una característica curiosa, que es que en Salgari existe mucho mestizaje, cosa que en las otras novelas de aventuras de la época no existían en absoluto y los grandes aventureros no se mezclaban con los locales. Aquí, por ejemplo, Sandokan, que es el hombre, que es el pirata que tiene aterrorizada toda una zona y que es un personaje singular, porque es un pirata terrible atacando todas las ciudades, todos los barcos, todas las fortalezas de alrededor, pero sin embargo es un hombre que era un aristócrata al que, para que no acumulara mucho poder, los ingleses le mataron a su familia y a él, bueno, pues le hundieron y él pujo venganza y por eso se enfrenta y odia a los franceses, a los ingleses, a los españoles, a los portugueses y por eso les ataca constantemente. Esa es otra de las características de los personajes, de los héroes de Salgari, que es que son a los pobres que se preocupan más y que realmente lo que están es pagando afrentas que les han hecho. Es maravilloso, porque es tan excesivo, esto es literatura popular, lo que pasa es que yo decía en el programa que, o digo en el programa que, esto es la literatura popular llevada a perfección, ¿no? Todo le funciona, es maravilloso, porque Sandokan realmente está rodeado de 300 pistolas y él dando un salto de tigre pasa por encima de uno de los soldados a los que mata y escapa y no le pueden capturar, ¿no? Todo funciona, ¿no? Como, no sé, como funcionan las aventuras de los héroes, ¿no? Y de alguna forma es verdad que las novelas de Salgari nos conectan, ¿no? Con esa parte de la literatura, con esa parte de las aventuras, con esa parte de los libros que nos conecta con nuestra infancia, donde todo funciona, donde todo es posible, donde todo es grandioso, donde todo es brutal, pero a la vez, pues todo es fantástico, ¿no? Todo es maravilloso, es realista, digamos, pero Salgari escribió sobre una zona que jamás había visitado, porque él prácticamente jamás salió de Turino, de su zona, que había sido un gran aventurero y, de hecho, sus hijos, que tienen dos nombres muy exóticos también, y que continuaron escribiendo algunas obras con los personajes de Salgari, defendían que su padre había sido un gran viajero. Y, bueno, realmente no. O sea, nunca estuvo allí, nunca viajó a los mares del sur, nunca viajó a los lugares que describe, sino que se basó en libros de viaje, en enciclopedias, para construir esas historias muy bien construidas, con esas plantas que describe, con esas fieras salvajes, que todas son salvajes. Se encuentra con un orangután y el orangután es una bestia y los quiere matar a todos y, bueno, no es un animal que está el pobre ahí disfrutando, sino que todos son fieras, ni a los suyos o a cualquiera que pase por allí, ¿no? Yo, la verdad, es que he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien, leyéndome Los Tigres de Montpracent. Y, bueno, es verdad que es un reto pasar esto, pasar todo este exceso a una hora de programa y cómo contar cosas que realmente, cuando las estás leyendo, es una sucesión absoluta de aventuras, con barcos veleros enfrentándose a fragatas de guerra, de vapor, con armadas hasta los dientes y, bueno, y los piratas abordando los barcos y ocho piratas subiéndose para combatir contra toda la marinería de un barco de guerra inglés, ¿no? Y, bueno, y todo es así, ¿no? Y todo funciona, pero es magnífico, todo está bien, ¿no? Y esa pobreza de estilo, digamos, o esa repetición de las vacinas, cosas que tiene Salgari, sin embargo, bueno, pues son elementos que llevaron a la literatura popular a un lugar muy alto, ¿no? A una posición muy alta. Y yo creo que ahora merece la pena leerse Los Tigres de Montpracent y merece la pena escucharse esta historia. Hemos utilizado este volumen con esta portada maravillosa que reúne tres libros de Montpracent y El Rey del Mar y que está editada en Penguin Clásicos. Bueno, pues esto lo podrán escuchar el próximo sábado, mañana por la noche, en la noche del sábado al domingo a las cinco de la mañana. Y a partir del domingo por la mañana estará colgado en todas las plataformas y podrán escucharlo tantas veces como quieran. Yo creo que les va a gustar mucho. Pero ahora, en estos tiempos en los que estamos, bueno, en los que la programación también ha cambiado y todo es especial, bueno, pues Un Libro Una Hora se emite también los domingos por la noche. La noche de los domingos a los lunes a las tres de la mañana. Y esta semana vamos a repetir el programa que hicimos sobre la familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. A mí me parece un novelón extraordinario. Tenía muchísimas ganas de hacer esta novela en Un Libro Una Hora. Yo creo que Cela, hay que recuperarlo, hay que volver a leer a Cela. Yo creo que a Cela se lo ha comido el personaje. Y yo creo que ese personaje no nos deja o no deja ver mucho. Era un escritor extraordinario. Yo creo que hay que recuperar, desde la familia de Pascual Duarte, que fue su primera novela y que publicó en 1942 y que inauguró eso, que se llamaba El Tremendismo. La novela es verdad que es tremenda. O esa como la colmena, que al final son las novelas, y Viaje a la Alcarria, que son las novelas que todo el mundo conoce y que son, en realidad, unas novelas escritas en los años 40 y que fueron sus primeras obras. Pero hay que recuperar a San Camilo, ver a Mr. Catwell, habla con su hijo. Hay que recuperar sus últimas obras. Hay que recuperar la literatura en general de Camilo José Cela, porque era un hombre modernísimo, era un hombre que utilizaba, habían visto que en Estados Unidos, tal vez con dos pasos y con toda una generación de gente que experimentaba, donde las voces entraban sin los recursos tradicionales de la narración, donde la puntuación, donde se confundían las voces, la voz interior de la voz exterior. Es una auténtica delicia leer a Camilo José Cela en un libro, una hora, porque es una novela cortita y es una novela que se puede contar muy bien en una hora. Déjenme que les lea el principio de la familia Pascual Duarte, que yo creo que es un fragmento que ya ha pasado a la historia de la literatura española. Y aquí, en este principio, está un poco casi todo. Esta sensación que tiene Camilo José Cela de que el destino le puede, de que hay algo dentro de él que le hace ir hacia donde va y ser tan malo como es, y reaccionar tan violentamente. Tiene escenas absolutamente terribles, absolutamente sentado en una roca, cuando va a cazar y su perra le acompaña y corretea por allí, y un día, cuando se va a ir, mira a la perra, la perra le mantiene la vista, tal vez demasiado, y le pega dos ojos. Y algo tan excesivo y tan sorprendente como eso, que bueno, que este sí que es una salida de violencia sin más, pero lo arrastra a lo largo de toda la novela, lo arrastra en la relación con su madre, y el que ya lo haya leído, evidentemente, es fundamental esa relación, la relación con su familia, con su mujer, con su hija, Dios mío. Es una novela terrible, es una novela tremenda en cuanto a su argumento, pero es una novela que hay que... Eduardo García Arroyo nos dice, encantado de escucharte, encantado de que estés ahí. Eduardo, amigo mío, gracias. Hay que releer a Cela y hay que escuchar a la familia de Pascual Duarte, que lo emitimos el domingo, la noche del domingo al lunes, en esa repetición que está haciendo ahora la cadena SER, y entonces estamos emitiendo la noche de los sábados a los domingos y la noche de los domingos a los lunes. Bueno, ¿qué más os quiero recomendar? Os quiero recomendar también algunos libros que ya hemos hecho y que podréis escuchar entrando en alguna de las plataformas, en PlayServe, como decíamos antes, como en otras plataformas de audio para escucharnos. Yo os quiero recomendar que leáis El varón rampante de Italo Calvino. Hay una edición magnífica de Siruela que reúne con el título de nuestros antepasados esas tres novelas que tienen, de alguna forma, esa uniformidad, que son el vizconde de mediado, ese vizconde al que una vara de cañón le parte por la mitad, y está el famoso tema del bien y el mal, el vizconde de mediado, el varón rampante, que es la que nosotros hicimos en Un libro, Una hora, y El caballero inexistente, que es una armadura debajo de la cual no hay absolutamente nada. Bueno, pues nosotros hicimos El varón rampante, que es la historia de este chaval que discute con su padre y que se enfrenta con él en una comida y su padre le regaña y él decide subirse a un árbol y decide en ese momento no volver a bajarse de su árbol. Y bueno, es verdad que jamás se baja en toda su vida se vuelve a bajar de los árboles. Tiene una perspectiva distinta del mundo desde ahí y encuentra sus caminos, encuentra su forma de desplazarse, de enamorarse, de conocer el mundo a través de su viaje por los árboles. El varón rampante. Es una novela deliciosa, como delicioso era, Italo Calvino, otro autor que evidentemente es uno de los grandes autores de la literatura del siglo XX en Italia. Y bueno, y es un programa que a mí me gustó mucho porque es una historia muy peculiar que se desarrolla alrededor del siglo XVIII y que tiene algo de esa novela de la ilustración, esa novela culta que por otra parte Italo Calvino supo combinar también con esa cultura y esa novela tan asequible para todo el mundo. Yo creo que el varón rampante la puede y la debe leer todo el mundo. Y El caballero inexistente también es una novela muy cortita, El caballero inexistente y yo creo que muy divertida. Así que este volumen de Ciruela se lo recomiendo y os recomiendo que escuchéis. ¿Qué otro programa os quiero recomendar? Nos pregunta Fernández Hostos ¿Hacéis una excelente selección de títulos? Gracias. ¿Alguna obra de Thomas Hardy, Joseph Roth o Stefan Zweig? Bueno, pues tenemos que hacer, evidentemente. Nosotros hacemos ahí un rasteo un poco de obras de la literatura y claro, es el océano, ¿no? O sea, tenemos muchísimas obras y lo que esperamos es estar muchísimos años haciendo un libro o una obra para ir contando estos títulos. Es muy importante las propuestas que nos hacéis vosotros, que no se nos ocurren, por ejemplo. Sí que es verdad que tenemos que hacer algo de ese fake. Nosotros un poco la forma de elegir nuestros libros es que sean libros que se puedan contar en una hora. No podemos contar guerra y paz en una hora. Aunque estamos pensando hacer a lo mejor un libro una hora primera parte y un libro una hora segunda parte en la temporada que viene hacer libros que pueden ser un poco más largos y hacerlos en dos programas en vez de en uno. Eso lo podríamos hacer, por ejemplo, con La Regenta o con libros que evidentemente son demasiado voluminosos. Pero bueno, lo que buscamos por ahora son libros que sean un poco más finitos y que sean muy narrativos. Podemos hacer filosofía porque necesitamos un argumento que corra, que transcurra, para contarlo. Aunque es verdad que hemos hecho cosas maravillosas como Bartleby, el escribiente, ese relato, esa novela corta de Herman Melville que tampoco lo que ocurre o el argumento de lo que ocurre es demasiado, ocurren demasiadas cosas y todo lo que ocurre es muy simbólico y sin embargo fue fantástico. De Muñoz Molina nos preguntan, pues de Muñoz Molina me gustaría hacer cosas. Otra de las características de los títulos que elegimos es que hemos empezado haciendo clásicos. Empezamos con Madame Bobagui, empezamos con el Gran Gatsby, con Galdós, con Pardo Azán, quiero decir, hemos hablado de clásicos y luego hemos ido abriendo un poco la mano y hemos hecho libros bueno, pues más modernos. Hemos hecho Stoner que es un libro de 1965 hemos hecho y tal que vino, evidentemente. Quiero decir, que hemos hecho libros del siglo XX, de principios del siglo XX y de mediados incluso del siglo XX. Pero no nos hemos acercado tanto a la actualidad. Y esa es otra de las apuestas que también queremos hacer. Queremos hacer libros como puede ser Muñoz Molina, El invierno en Lisboa, por ejemplo. Se me ocurre que sería maravilloso hacerlo pero tenemos que llegar un poco hacia esa época contemporánea y ver si también tiene sentido no tanto descubrir la gran literatura o la literatura universal o los clásicos que es un poco por donde hemos empezado y acercarnos un poco hacia los libros más contemporáneos. Yo, por ejemplo, este verano quiero hacer esa experiencia y quiero hemos seleccionado siete títulos lo miro hacia arriba porque los tengo en mi estantería que son Sostiene Pereira de Tabuki son La buena letra de Rafael Chirves son Desayuno en Tiffany's de Truman Capote son Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite La puerta de Marga Zabó y de Barico Barico, por ejemplo es un autor magnífico que me parece magnífico para llevar a un libro una hora me encantaría hacer las obras de Barico otro libro que hicimos y que fue magnífico y además es otra vuelta de tuerca de Henry James que también está en Siruela aunque tuvo una dificultad seda maravillosa nos acaban de sugerir seda y bueno seda me parece maravilloso vi hace poquísima además extraordinaria y la novela es maravillosa con esa carta es delicioso Barico es delicioso bueno pues otra vuelta de tuerca de Henry James fue una gran bueno fue un reto porque la novela de Henry James aparte de ser la gran primera gran novela de fantasmas digamos es la novela sobre todo de lo que no se dice de lo que no se puede hablar una mujer dice una 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 de nuestras oyentes títulos que me suenan pero que no me encanta me vuelve loco me digan eso porque no hay nada que me guste más que acercar a la lectura precisamente a la gente y que que el programa sirva para que para que leáis más para que descubráis cosas libros que os puedan que os puedan apasionar y por eso decimos que a veces está bien rebuscar un poco para recuperar auténticas joyas y bueno porque las novedades están un poco más ahí al alcance de la mano bueno otra vuelta de tuerca es esa historia de esta esta mujer que va a el lector maravillosa novela el lector es fantástica de este autor alemán que que también hubo una película maravillosa del lector que no le llega como es verdad que hay muchas películas que han hecho muy buenas adaptaciones pero el lector es una de ellas pero es una maravillosa novela en la misma es una buenísima bueno otra novela de tuerca una novela de miedo una novela en la que hay de ciertas cosas en esa sociedad de las que no se puede hablar de las que no se habla con lo cual es una novela que habla de fantasmas pero entre los personajes no pueden hablar de fantasmas que hablan de un secreto terrible que seguramente tiene algo que ver con una pederastia pero que tampoco se puede nombrar o se puede hablar es la novela de las cosas que no se dicen de las cosas que se sugieren y de hecho la aparición de los fantasmas no se sabe si es una paranoia de la protagonista o existen realmente es una novela difícil de comprender es una novela que tiene muchas lecturas y que para nosotros fue un reto también elegir un poco cuál es la decisión que tomábamos y cómo lo contábamos Alex Mendú dice me encantó el informe de Brodec de Filipe Clodell qué opinión te parece el autor Filipe Clodell me parece maravilloso que ha editado sobre todo en Salamandra Almas Grises me parece que es un autor que también sería de esos autores que encajarían muy bien aunque es verdad que a ratos también Filipe Clodell es muy reflexivo también refleja muchísimo el mundo interior de los personajes y a veces eso pues también es más difícil de contar pero Filipe Clodell es una maravilla leerlo hay que acercarse a Filipe Clodell bueno otro libro que yo quería recomendaros que también hemos hecho en un libro una hora La solterona de Edith Wharton Edith Wharton es la gran dama de la literatura norteamericana de principios de siglo y es absolutamente delicioso leerlo es maravilloso la historia también de la clase alta dentro de la aristocracia de Nueva York del Nueva York de esos finales de siglo donde también hay muchas cosas sobreentendidas donde hay muchísimas cosas que no se dicen y hay una historia que no les voy a desvelar que tienen que escuchar el programa y que tienen que leer sobre todo la maravillosa novela de Edith Wharton una historia alrededor de la maternidad alrededor de una mujer y de su hija y no os voy a contar más porque me he dado cuenta que es dificilísimo de malentendidos y sobre todo seguir los procesos mentales de la protagonista que va haciendo un poco lo que quiere y va manejando todos esos resortes de la sociedad neoyorquina y va consiguiendo sus pequeñas victorias a veces contra alguien a veces a favor de alguien bueno es realmente fantástico todo lo de Edith Wharton La Casa de la Alegría por ejemplo Ethan Front maravilloso todo lo de Edith Wharton hay que leerlo evidentemente nosotros hemos hecho La Solterona y nos gustaría hacer otro de Edith Wharton y luego yo de los libros que hemos hecho en el programa una sorpresa para mí porque yo no lo conocía no lo conocía en absoluto y la verdad es que fue una sorpresa espectacular para mí fue En mares helados de Wilkie Collins que en este caso es una edición de de Nabona igual que La Solterona se me lo debe decir es una preciosidad es una edición maravillosa de impedimento pues en mares helados es la historia de Wilkie Collins Wilkie Collins gran amigo el mejor amigo de Charles Dickens y de hecho hubo una primera versión de En mares helados que escribieron Dickens y él y que representaron ambos maravilloso que tuvieron muchísimo éxito no sé quién cómo podríamos imaginarnos lo que podría ser eso en la actualidad como si Arturo Pérez Reverte y Mario Vargas Llosa que han hecho teatro los dos pero bueno se juntaran e hicieran una turné haciendo una obra de teatro de algo escrito por ellos pero no lo sé como si Gabriel García Márquez y Vargas Llosa hubieran hecho eso pues Charles Dickens y Wilkie Collins nada menos esta historia sobre sobre la dignidad sobre el amor sobre la amistad sobre una mujer que por un bueno pues por un malentendido hay un hombre que cree que se compromete con ella y luego se fue se va a un viaje que dura años y de hecho cuando vuelve cree que vuelve para casarse con esta mujer pero esta mujer no quiere casarse con él todo fue un malentendido y de hecho tiene un nuevo pretendiente al que tampoco sé si poder darle el sí hasta que no deshaga este entuerto entonces bueno pues primero eso es así donde arranca luego la historia sigue en una expedición al ártico una expedición al polo norte terrible donde todos bueno donde los barcos quedan ahí aislados en la nieve donde toda la expedición tiene que sobrevivir y donde esos dos contendientes ese hombre que está comprometido y ese hombre que está comprometido que ninguno de los dos saben quién es el otro y cuál es la historia del otro bueno va a encontrarse en esa aventura de nieve y en la nieve y tiene un final absolutamente estremecedor y nos quedó bien en ese programa bueno hemos ido recomendando a lo largo de los días programas o algunos de los libros que nosotros bueno pues hicimos y para que puedan y para que puedan escuchar para que puedan escuchar el programa que hemos leído y que han salido nuevos y que me gustaría en estos tiempos de encierro en estos tiempos que estamos pasando que la literatura nos acompañe bueno pues el primer libro que yo quiero recomendarles es un libro que se llama La Forastera de Olga Merino y que acaba de publicar Alfaguara es la historia de Angie una mujer que vive retirada en una aldea recóndita del sur bueno para los vecinos es una loca va con sus perros un terón familiar siempre recordando el pasado el presente bueno y recuerda un amor que tuvo pero de repente el hallazgo del cuerpo ahorcado de un terrateniente y empiece a tirar el hilo para descubrir eso es como en la portada en la portada del libro déjenme que les lea el principio de esta novela porque tiene un principio bastante esclarecedor dice ellos no lo saben pero aquí estoy bien con el huerto y los perros las trochas y mis piernas la cancela siempre está abierta no les tengo miedo chismorrean saben que escondo una escopeta en la cámara del grano una vieja sarrasqueta del calibre 12 creen que estoy loca porque frecuento el cementerio hablo bebo me río sola y apenas tengo trato con nadie tampoco me corto el pelo desde que murió mi vieja que estoy mal de la cabeza dicen si acaso estoy loca a los extraños tomes tú primero a ellos y nunca me combino el esfuerzo prefiero tenerlos a raya ellos no saben nada pero hablan 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 cuchichean y me las callo bueno así arranca este la forastera de Olga Merino en Alfaguara que acaba de salir y yo creo que es una magnífica oportunidad para leerse esta historia también un poco angustiosa entre el thriller esa novela un poco de la España rural es interesantísimo yo lo vi bien bueno ahora quiero recomendarnos un clásico un clásico porque Obabacoac de Bernardo Hachan que es una edición conmemorativa que Alfaguara ha sacado a los 30 años 30 años después de la publicación de Obabacoac en 1988 además hay que leer a Bernardo Hachan que este año ha ganado el premio nacional de las letras y que ha sacado una novedad que es casas y tumbas Obabacoac es un libro mágico realmente es un puzzle que describe un territorio al final esa búsqueda del territorio y esa explicación del territorio es lo que marca también esa obra de Hachan cuenta una historia en realidad cuenta muchas a la vez en el territorio de Obaba un profesor de geografía recuerda su extraña relación amorosa con una chica que solo conoce sus cartas una joven maestra tiene que aprender a combatir la soledad a lo largo de un frío invierno un canónimo cuenta una carta a lo ocurrido a un niño perdido en el bosque un escritor da un giro a su vida cuando descubre un detalle asombroso en una vieja foto de la escuela bueno es un novelón es un novelón maravilloso por donde tenía mi señal leerles nada unas líneas para que paladén ese estilo de Bernardo Achaga y de lo que es Obabacuat es la página 111 abierta es la página 111 abierta mirando hacia atrás encuentro en mi vida una isla con el nombre de Villa Mediana si me dijeran que de las palabras de un diccionario escogiera cinco y valiéndome de ellas hiciera una descripción de urgencia o explicara algo relacionado con ese pueblo sería imprescindible que escogiera las palabras antes que ninguna otra porque lo veía casi todos los días ya fuera el despertarme entre las rendijas de la persiana o saliendo a la calle en medio del cielo azul incrustado en él como un clavo de oro incendiando además las malezas secas y enrojeciendo los muros de adobe a la caída de la tarde en segundo lugar tendría que escoger Trigal y describir entonces sus colores primero el verde o el amarillo aquel amarillo que durante todo el verano surgía de las mismas orillas del pueblo y se extendía hasta confines inalcances para la vista las tres últimas palabras serían vacío cuervo y oveja porque la mayoría de las casas de Villamericana estaban vacías y con frecuencia los cuervos y las mujeres animados quedaban cierta vida a aquel paisaje bueno maravillosa la novela O Babacoac de Bernardo Achaga en anagrama pero yo les voy a recomendar también una experiencia que es que se escuche en el audiolibro que lo ha narrado Íñigo Aramburu que es un actor vasco maravilloso y ha hecho un fantástico y aparecerá un ir directamente al audiolibro de O Babacoac de Bernardo Achaga una buena experiencia escuchar audiolibros yo siempre digo en estos directos que al final son como nuestros hermanos mayores el audiolibro lo que hace es contar el libro de principio a fin de arriba a abajo yo creo que el audiolibro de O Babacoac son unas 14 horas mientras que nosotros contamos en una hora nosotros somos como los hermanos pequeños de los audiolibros O Babacoac de Bernardo Achaga ¿qué más cosas les quiero recomendar? les quiero recomendar un libro y me no sé me ha ocurrido mientras estaba leyendo este fragmento que claro Bernardo Achaga dice que si tuviera que describir en cinco palabras su territorio ese ejercicio está muy fantástico ¿qué cinco palabras utilizaríamos para describir no sé a lo mejor la situación en la que estamos cada uno de nosotros ahora ¿qué situación que cinco palabras utilizamos para describirnos a nosotros mismos ¿qué cinco palabras utilizaríamos para describir nuestro territorio? sol trigal vacío cuervo y oveja no lo sé en cuántos de las descripciones ahora hablaríamos de soledad también hablaríamos de esperanza ¿cuáles son las cinco palabras que nos definen? bueno el siguiente libro que quiero recomendaros recomendarles es Herido leve de Eloy Tizón que ha editado Páginas de Espuma y que lo editó hace ya tiempo en marzo de 2019 hace un año justo esta es la portada de Herido leve de Eloy Tizón a mí me encantan los libros que realmente son ventanas hacia otros libros ¿no? libros que cuando los termino o según los voy leyendo lo que me hacen es abrirme a otros muchos libros que me apetece leer y esto es lo que nos pasa con Herido leve porque Eloy Tizón que como sabéis todo el mundo es un maravilloso que a mí me gusta especialmente en sus cuentos en sus relatos como Técnicas de Literación como Velocidad de los Jardines o sea son maravillosos son cuentos realmente un poco de literatura en mayor te digo que hay autores de asterisco y autores que no necesitaremos dentro de 100 años que tengan un asterisco ¿no? nadie no necesitaremos que una nota se le recordará bueno pues estos son 30 años de memoria lectora de Eloy Tizón Eloy Tizón lo que hace es recuperar todos los artículos que él ha escrito todas las la crítica que es una delicia que es maravilloso primero por lo que habla por de por de quien habla porque ya solo leerse el índice de este libro es una invitación a leer empieza con 100 años de Soledad Juan Eduardo Zúñiga John Chiver Clarice Lispector Franz Kafka Nabokov Oneti Cortázar Flaubert y cada uno en el que habla de Yuki Omishima de bueno están absolutamente todos Alice Munro un poco separados temáticamente nudos familiares lámparas rusas donde está Shehov donde está Tolstoy donde está Platonov donde está Vitov tiempo de Esmeralda todas direcciones equívocos fatales bueno mentir es nuestro idioma y cada uno de estos artículos perdona que voy a ver un poco de agua lo que hace es acercarnos a su visión de la literatura dice por ejemplo Jorge La Rosa en una de las citas del comienzo la decisión de leer por el contrario es la decisión de dejar que el texto nos diga lo que no comprendemos lo que no sabemos lo que desafía nuestra propia lengua es decir lo que pone en cuestión nuestra propia y nuestro propio ser es maravilloso por ejemplo en el capítulo de Eduardo Zúñiga dice la literatura es una cadena de entusiasmos se transmite por contagio de una generación a la siguiente a veces se interrumpe durante algunos años o décadas y después de manera misteriosa y guadianesca reaparece es una cadena que no puede romperse bueno pues sí efectivamente eso es la literatura este libro nos lleva casi a la historia de la literatura nos lleva a las pasiones de Eloy a la teoría porque Eloy Tizón además de ser un gran escritor es un lector muy inteligente con lo cual la visión de Eloy Tizón es fantástica y recorre desde ya te digo ya os digo desde 100 años de Soledad y Gabriel García Márquez hasta Andrés Newman que es buen de Eloy Tizón y gran novelista tenemos que hablar de Andrés Newman bueno pues por ejemplo como empieza el artículo que se refiere a 100 años de Soledad pues empieza diciendo al principio fue el asombro recuerdas el estupor y la sensación de maravilla que te embargaron con aquel libro único que casi devoraste un verano a los 16 años en la casona de que los tenían en Robledo de Chabela un pueblito de la Sierra Madreña aplaudiendo interimente dosificando los capítulos para que te durasen más para prolongar el milagro porque no querías que aquel carnaval de Soledades centenarias y aquel vértigo de nombres con esa lectura de 100 años de Soledad que yo creo que todos los letraheridos la hemos leído igual yo la leí muy 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 joven con una vieja edición de plazijanes que había en casa de mis padres y que pertenecía a mi tío y bueno y me dejó absolutamente en shock 100 años de Soledad y no quería que terminase esa luminosidad esa forma de expresión el ointizón va recorriendo todo lo que han sido sus lecturas hay que leerlo con indulgencia también porque también es verdad que el ointizón no ha querido retocar mucho de sus artículos y bueno y están como estaban escritos hace 30 años y escritos hace más bien poco con lo que también es un recorrido por la historia de este escritor magnífico Eloy Tizón herido leve bueno y por último quiero recomendarles un libro que es que son tres novelas a la vez porque Anadama tiene esta maravilla de colección que es Compendium donde recopila novelas de un escritor determinado yo tengo de varios y también iré recomendando pero esta es la de Emanuel Carrer que es que es que es gracia